Bienvenidos a un nuevo blog en el canal, acompáñenme en esta experiencia saliendo en el carnaval. ¡Arrancó el carnaval! ¡Arrancó la alegría! ¡Volvió la alejana! ¡Y volvió con toda la funda del oeste! ¡Porque somos viejos ameriteros y en espejo llevamos esta pasión! Hoy les traigo algo distinto y es la experiencia de estar saliendo ahí en primera persona, casi que siendo integrante de una comparsa acá en el carnaval de Gualeguaychú. Voy a estar saliendo en la comparsa papelitos que me dieron un lugar, así que les agradezco en primera instancia a ellos por la oportunidad y también la posibilidad de poder mostrar todo el trabajo que hay detrás, que se hace durante todo el año. Hay mucho laburo detrás del carnaval y sobre todo detrás de cada comparsa, entre vestuario, peinado, maquillaje, son muchísimas las personas que hacen posible que el carnaval de Gualeguaychú sea el espectáculo a cielo abierto más grande del país así que los invito a seguir viendo este vídeo y vivir esta experiencia conmigo. ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! Ya me trabé, así que me parece que... De la nada parecían listas ellas, maquilladas, peinadas ya, un poco más y con el traje y salimos. Pero no, llegamos hace un par de horas. Hace dos horas, tres. Ahí están llamando ya a los que quedan. Pero bueno, la experiencia fue bastante tranquila, se puede decir. Sí, hora a hora recién arranca. Teníamos que llegar entre las 4 y las 5, llegamos un rato antes de las 5 y ahí ya nos dieron un papelito que voy a dejar la foto por acá, diciendo quién nos maquillaba, en qué orden, en qué cuadra íbamos y demás. Y también un papelito con la vianda para la comida, que eso no es cosa menor. Porque una vez que terminás de desfilar, tenés un hambre tremendo. Sí, obvio. Hoy salimos cuartos, hay 5 comparsas, así que salimos anteúltimos. Y es la última noche, así que acá se palpita de todo. Nervios, ansiedad, alegría. Se sabe quién gana, esas otras. Hoy van a abrir los sobres, así que sí. Y también vamos a saber cuál es la próxima reina de nuestro carnaval. Ahora en un ratito. Sí, en un ratito nada más. Quien les dice también aparece acá en el blog. Ahora sí, les vamos a dejar parte de este proceso, que no es poca cosa, el laburo que hay detrás. Tremendo. 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 Ahora aparecimos en el Corsódromo, nos adelantamos al desfile, pero es porque están por elegir a la próxima reina. La elección inicial se suspendió y en este momento, previa se podría decir de la última noche del carnaval, vamos a conocer quién va a ser nuestra próxima representante. Estamos en este momento en Casa Rosada, en el medio medio del Corsódromo junto a las reinas de cada comparsa. En esta oportunidad de una elección de cinco reinas veremos cuál va a ser la ganadora. En esta oportunidad estamos alentando a Carla, reina de papelitos, la comparsa en la que nosotras estamos por salir, pero todas las reinas, no sé qué decir, realmente es como que te quedas sin palabras cuando las ves. También está Lali, que es la reina actual, ahora se las voy a mostrar, porque son tantas noches, también lo que significa para ellas representar a sus comparsas, la historia que hay detrás de cada una, que veremos cuál nos representa, pero yo creo que, en mi opinión, cualquiera va a estar bien. Sinceramente este año tenemos unas reinas de luz. ¡Hala! 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 ¡ ¡Bravo! 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 Laura, una palabrita, sensaciones. Dos años donde se ve esa hermosa corona y estos ojos orgullosos y que nos ha representado. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Feliz de haber sido reina durante estos dos años. Muchísimas gracias a cada una de las comparsas por abrirme sus puertas y obviamente a la gente de comparsa muy bien. Felicitaciones a todas, primero porque la verdad que son unas reinas increíbles y nos pasaron bárbaras en esta pasarela. Felicitaciones, Carlita, de estar rechazado. Bienvenida a todo el carnaval. Y bueno, feliz y agradecida. Una edición increíble, mágica y muy más carnaval. A partir de este momento y con la parte de todo el año serás nuestra representante del carnaval del país. Bienvenida. Buenas noches. Estoy feliz en el carnaval y mi pasión. La gente me conoce, sabe que tengo muchos años en el carnaval. Con el respeto y con el compromiso que la caracteriza, voy a representar el carnaval. ¡Gracias! 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 Estamos en el vestuario por cambiarnos Ya estamos listas para salir pero faltan como 2 horas Ahí afuera hay codita Nosotras estamos comiendo galletitas Ya estamos camino a la previa de la ultima noche Están las entradas agotadas desde antes del inicio del espectáculo No se si no es la primera vez que pasa este año Si años anteriores pasó yo no recuerdo pero todo aquel que quiera pero este año no No es una locura el que quiera entrar en este momento a ver el carnaval no puede ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Están desprevenida avísame cuando me haces llamar ¿Cómo estás? Estoy bien Un poco nerviosa un poquito de frío pero bueno Ya está Bahía o sea somos los próximos digamos Si No falta nada ¿Entendés? En unos minutos Ya salís ¿Vos salís primero? Es bueno ¿Vos arrancás? Ya está última noche a romperla Los alegrías un papelito su actividad No viene a romperla Se despierta la ciudad volvió su carnaval Se despierta la ciudad volvió su carnaval Risa en el alma Risa en la piel Canta tu cuerpo suena tu power Se despierta la ciudad volvió su carnaval Risa en el alma se despierta la ciudad volvió su carnaval Risa en la piel Canta tu cuerpo suena tu power Ecos de leyenda nos cuentan que esa música ancestral Si la luna llena de espíritus sagrados llamarán Madre que te adentras cargando en tu ventre una ilusión Vigas con la selva gestándolo procuro una canción Power Se revela y rompe su voz Power, Power, Power libera tu canción de carnaval 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 Power, Power, Power Power, Power, Power libera tu canción de carnaval Power, Power, Power libera tu canción de carnaval Ya terminamos de desfilar, estamos volviendo al club, sensaciones de la última noche. No, la verdad es algo tremendo, no pensé que era algo así. Condémosle a la gente que es la primera vez que vos sabías. Era como muchos nervios porque no sabía lo que se sentía, pero la verdad es indescriptible, es genial. Sentís todo el corazón enorme, lleno de gente ahí cantando y bailando. Alentándote de todo. La última noche explotada, entradas agotadas, las tribunas llenas. Tempranísimo, llenísimo. Increíble, así que yo les recomendaría que vengan al carnaval de Gualeguaychú, pero ahora en este vlog les recomendaría que salgan y vivan la experiencia desde adentro. Porque lo que se vive adentro no lo puedo poner en palabras, de verdad. La verdad es que hasta que no lo vivís no lo entendés. No, la verdad es que hasta que no lo vivís no lo vivís no lo vivís no lo vivís no lo vivís. Haciendo las 2 y 13 Ya volvimos, dejamos la pluma, dejamos el traje y todo Y ya canjeamos de pala de comida Nos dieron 3 empanadas que ya empecé a comer Porque no saben el hambre que te da bailando ahí los 500 metros de pasarela También nos dieron un jugo y un turrón Así que aprovechando a comer y esperando los resultados finales Porque hoy es la apertura de sobres de todas las noches que fueron evaluando los jurados Y se va a saber quién es la gran ganadora especial Ya pasaron algunos días, decidí que así sea para poder cerrar el vlog sin olvidarme de decir nada La verdad que son muchas las emociones que se viven en ese momento Es algo muy intenso en tan pocas horas Así que también me escribí parte para no olvidarme de nada como dije recién Mi especial agradecimiento va hacia Papelitos por dejarme formar parte de ellos Y también por dejarme hacer este vlog, espero que lo estén disfrutando mucho Me tocó una noche espectacular, me tocó compartir con Papelitos lo que fue el cierre de esta edición Que la coronó como campeona, tanto a su comparsa como a su reina Como a los distintos ítems que se evalúan Así que no quería pasar por alto el laburo humano que hay detrás de cada comparsa Ya lo pudieron ver a lo largo del vlog, son muchísimas las personas que están dentro de maquillaje Dentro de vestuario, dentro de peinado, dentro de todo La cantidad de personas que trabajan para que esta comparsa haya salido campeona de esta edición Mis felicitaciones a todos los que forman parte de Papelitos En especial a todos los que laburan de año a año De enero a diciembre para que la comparsa salga así Espero que les haya gustado el vlog, que se hayan divertido, que hayan conocido un poco el carnaval En caso de que no hayan venido Ah y esperen, me faltó decirles que si les gustó el video No se olviden de darle like, comentar, suscribirse en ese orden, lo que ustedes quieran Que me ayudan un montón Ahora sí, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vlog